Hola que tal mi gente bienvenidos a cultura mixta con el tibu rompe vamos a analizar esta canción cruz de navaja del grupo mecano pero para esto voy a utilizar a mi asistente porque no sé si ustedes saben que yo he contratado un asistente así que mi asistente se encargará de narrarle la historia de esta canción así que adelante a las cinco se cierra la barra del 33 pero mario no sale hasta las seis y si encima le toca hacer caja despídete casi siempre se le hace de día mientras maría ya se ha puesto todos sabemos que el amor sí lastima e incluso mata pese a lo que digan los optimistas y enamorados quizá en lo único que puedan tener razón es que no es el amor en su forma más pura sino el amor por malas rutinas engaños traiciones o soledad de eso habla cruz de navajas uno de los legendarios temas de mecano y que en realidad cuenta una trágica historia que sucedió en la vida real es oscuro y no trata de una simple infidelidad la historia es macabra y refleja la posibilidad de la que comentábamos el amor mata y de la manera más cruel que se pueda imaginar cruz de navajas es la historia de mario y maría nombres ficticios para proteger la identidad de los verdaderos personajes una joven pareja que se agobiada por la rutina mario trabaja de noche y cuando vuelve a casa maría ya se está preparando para iniciar su día ante esta situación la relación se está deteriorando hasta que uno de los dos busca lo que le hace falta en otro lado en este caso es maría el tema cuenta como una noche mario vuelve a casa antes de lo habitual y ve un par de novios besándose lo cual sería normal pero descubre que uno de ellos es maría al acercarse más que confirmar la infidelidad de su esposa encuentra la muerte aquí van varios puntos a tratar el primero es que son maría y su amante quienes matan a mario y no un par de ladrones adictos como hicieron creer a la prensa la segunda es que el amante de maría no es un hombre sino una mujer mario llega cansado y saluda sin mucho afán quiere cama pero otra variedad y maría se moja las ganas en el café magdalenas del sexo convexo luego al trabajo en un gran almacén cuando regresa no hay más que un samie taciturno que usar por turnos cruz de navajas por una mujer brillos mortales despuntan al alba sangres que tiñen de mal va el amanecer en la primera estrofa hay que relatar es el verso magdalenas del sexo convexo que según la crítica es el que anuncia que la amante de maría es una mujer en la última estrofa se narra la conclusión de la historia un amanecer lleno de sangre por el asesinato que se acaba de cometer originalmente la canción la comenzó joaquín sabina para luego encargársela a josé maría cano compositor de mecano la historia es real y fue tomada de los reportes de la prensa no por razones morbosas sino por los crímenes que suceden ahora la pregunta porque maría y su amante mataron a mario eso jamás lo vamos a saber simplemente se ha revelado el lado más oscuro y horrible del amor cruz de navajas es parte del álbum entre el cielo y el suelo de 1986 y aunque no le agradaba mucho al grupo por ser de una temática compleja se atrevieron a lanzarla como segundo sencillo del álbum y ahora forma parte de la historia musical cruz de navajas ha sido versionada por varios artistas entre otros la cantante cubana celia cruz y el cantante dominicano raulín rosendo ambos a ritmo de salsa y merengue raulín rosendo versión salsa merengue incluida en el álbum salsa solamente salsa 1991 celia cruz versión salsa incluida en los álbumes azúcar negra copyright 1993 y celia oscarsson 1993 grupo topaz incluida en el álbum baladas a la mexicana 1999 iguana tango incluida en el álbum colección pop 2003 fa versión electrónica incluida en el álbum tributo a mecano la fuerza del destino 2004 los peces incluida en el álbum tributo a mecano en tu fiesta me colé 2005 artur hanlen versión instrumental a piano del disco mecanomanía 2006 anato roja incluida en su disco me cuesta tanto olvidarte 2006 bouse 4u en el homenaje chill out a mecano la fuerza del chill out 2008 joaquín sabina interpretación en directo inédita en disco el flaco elizalde mi hermano del fallecido valentín elizalde incluida en el álbum rey sin reina 2008 riviera incluida en su disco riviera sessions 2012 muchas gracias no olvides suscribirte al canal esto es cultura mixta con el tibú rompe